Un acuerdo histórico alcanzaron todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado al rechazar la despenalización del aborto en el nuevo Código Penal que aprobaron y que calificaron como garantista de corte constitucional humanista y que resguarda los derechos de las víctimas y los ofendidos. No se despenaliza el aborto. En caso de violación se hace referencia a las normas oficiales mexicanas estableciéndose que debe darse vista al Ministerio Público. Este es un esfuerzo de todas las fracciones del Congreso basado en una intención del gobernador de recoger todos esos cambios que se hizo. Ustedes fueron testigos al Código Penal durante todos estos años. Todos en consenso acordamos de que deberíamos de mantener el tema de la protección a la vida en los términos como venía del Código, perfeccionando incluso la redacción en estas nuevas disposiciones y garantizando la protección de la mujer, pero también que no queden impunes los delitos como el tema de la violación. Básicamente escuchadas en este tipo de resolución las mujeres ciudadanas, las mujeres diputadas y nuestro único objetivo es proteger a la mujer. Se partió del principio de cómo sí y no normalmente es cómo no. Entonces fijamos un punto que es el cuidado a la vida y a partir de ahí empezamos a trabajar. Los diputados Sergio Garza Castillo del Partido Unidad Democrática de Coahuila y la diputada Claudia Elisa Morales de Sí, Coahuila coincidieron en su firme propósito de preservar la vida al decir no a la despenalización del aborto. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.